Déjame ser tu refugio, dame que yo te ayudo, aguantémonos la vida, con recuerdos y ondas, hemos crecido peleando, no, sin querer nos gustamos, cuantas cosas han pasado, mi miedo de decir. Amor. Gracias. 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 Déjame ser tu refugio, dame que yo te ayudo, aguantémonos la vida, con recuerdos y ondas, hemos crecido peleando, no, sin querer nos gustamos, cuantas cosas han pasado, mi miedo de decir. Gracias. 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 Yo solo soy feliz en ti Ya en el de tuyo sé que escondes tus manías Quizá cuando bailas sin saber que te miras De cinco veces las almas El besador grita en un muro en cometas y te llaman Hacer café a medias siempre lo termino yo Y acá en mi recado yo siempre olvido Que mi madre siga a mí que todo eso existía Déjame ser tu refugio Déjame que yo te ayudo Cuentémonos la vida Te lo recuerdo si no olvidas Hemos crecido peleando Nosotros siempre nos buscamos Cuantas cosas han pasado No hay miedo de decir Déjame ser tu refugio Déjame que yo te ayudo Cuentémonos la vida Lo recuerdo si la olvidas Hemos crecido peleando Hemos crecido peleando O no Y si al querer no nos buscamos Las cosas han pasado No hay miedo de decir De amor 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 De amor